y que para comenzar que estén de puta madre pues bueno si no parezco el que es el problema es que hoy así como es les enseñaré a obtener al wey friend wey friend ash y es este cabrón que es la polla desde mi punto de vista es uno más vergas y obviamente es algo complicado de conseguirlo es fácil pero complicado a la vez ok éste por qué pues por qué sólo los ata un greener que es el greener maníaco y yo no he visto vídeo que demuestre cómo dónde está el greener maníaco dónde obtener a ash yo he descubierto bueno no descubierto sino más bien es no sé si hayan subido un vídeo otro chavo que demuestre dónde estás en greener yo no he encontrado yo es por así decirlo me he dado cuenta donde siempre sale este greener maníaco este greener maníaco este sale más y más cuando hay una excavación de tierra pero no recuerdo cuál es ayer me lo encontré pero bueno el greener se encuentra en saturno en el sector casi no más recuerdo es una supervivencia ni a más asesinato que busquemos acá casi ni ok ese es el sector donde se va a soltar a este greener ojo no te vas a saliendo y acá en ese sector justamente a los 15 minutos te va a dar la recompensa por este la recompensa por por llegar a ese lugar hasta ahí y encima te van a estar se van a escuchar unas risas de la nada ok unas risas así un poco macabras y ese amigo es el de ese greener maníaco es la risa del greener maníaco y y y y